Konnichiwa, espero que estén bien Hoy estaré reaccionando a el opening 2 de la parte 4 de Jojo's Bizarre Adventure O sea, creo que es de la parte 4, sí, la de Josuke El opening se llama Chase Y ya lo reaccioné, estaba viendo el capítulo, reaccionando el capítulo Y apareció el nuevo opening, así que un videíto aparte para la reacción del opening Si eres nuevo por el canal, ya sabes Si estoy reaccionando a este opening es porque voy por la parte 4 de Jojo Puedes pasarte por el canal y ver todas mis reacciones a todos los capítulos No todas, pero las más importantes o las que quieras ver De mis reacciones a Jojo's Bizarre Adventure Ya reaccioné hasta Duskurs 6, Battle Tendency, whatever Todas las anteriores, ya voy por Diamond is Unbreakable Y recién salió el nuevo opening y reaccioné a él para que vean mi reacción Espero que les guste So, con leerlo una vez, con leer el manga, o sea, el capítulo entero Oh, nuevo opening Esto fue lo que ustedes me dijeron que iba a ver el nuevo opening Oh, esto suena genial ya No he escuchado la voz, a lo mejor una tipa, un tipa, que se yo Pero ya está, esta batería está emocionante Rohan Kishibe sale en el opening Bueno, supongo que van a salir todos los usuarios que están enemigos con el futuro Oh, she's La madre de Yukako ¿Esa es la madre de Yukako? Woo, esto ¿Qué pasó? ¿Qué sigues? ¿Quién es? ¿Quién es?